Le robamos la partida a la señorita Suisi ¿Cómo, cómo, cómo que me ha robado la partida, tío? Que me la han robado Vale, Cita, ellos están yendo al rincón rincoroso Tú, labro, tío, que solo hay cuatro personas Pero, ¿cómo que solo hay cuatro personas? Espero que te hayas puesto el anónimo, ¿verdad, Cita? Sí, sí, lo tengo Vale, perfecto Y yo no tengo el anónimo, chicos Porque yo ahora mismo estoy yendo con la cuenta de Yuli Así que quiero que todo el mundo se suscriba al canal Que utilice el código ARDA Y que le deis 10.000 pedazos de likes Oye, Piti, ¿qué tal llevas, pues, lo de... El ARDA que te dejo y tal por la cita y no sé qué A ver, la mano, lo llevo rarillo, rarillo Cita es... no sé, tío Además, chicos, ahora mismo cuando acabe esta partida Le enviaremos una caja secreta a la señorita Suisi a su casa Porque ya tengo a su madre compinchada con el teléfono Y ha dicho que le ha llegado ya la caja Vale, Cita, intenta no llamar tanto la atención Porque ellos ahora mismo creo que están aquí abajo Y están criticándote Es que, mira, yo desde que estuvimos con Claudia hablando, ¿no? En la partida este tal, no sé si lo sabrá Pues... a ver, no sé, tío O sea, al principio es magia Pero es que después de lo que te he dicho, tío Todo el mundo está contra mí Lávaro, no dime quién ¿Y eso por qué? ¿Por qué me critican? Pues no lo sé Porque se supone que yo he dejado a la señorita Suisi por ti Así que siéntete afortunada Lo siento, me lo siento Chavales, confirmamos Que Piti ha sido totalmente troleada con éxito Ahora mismo ellos están aquí Y no sé qué están haciendo No lo entiendo Así que hay que espiarlos un poquito Y después los mataremos No, tío, pero es que el Arta también No sé si qué hace, tío Hace lo que quiere conmigo, tío Eh, Arta, déjate de tonterías, ¿no? Eso, da ya Ah, matarlos ya ¿Cómo vamos a matarlos ya? Cita, cálmate ¿Tú qué tienes ganas de hacerle la cita? ¿Pegarle o qué? Mira, yo ahora mismo me encuentro así Tita en partida Le mato para humillarle Ahora mismo Creo que la señorita Suisi está en aquella casa Y creo que el Lábaro está por aquí Por la zona esta de esto ¿Qué? A ver Vamos a hablar de cita Pita literalmente Harta ¿Qué tiene? Es que no sé, tío Mira No lo ha visto tampoco la cara, ¿sabes? Y también Exacto, no lo ha visto ni la cara No sabéis quién es Quiero matarle ya, va No, quieta, 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 quieta Calma, calma, calma ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no renta ahora mismo matarlos? Pero con cuidado Porque ellos creo que Se están rotando por aquí Pero hay cuatro personas, ¿eh? No sé si se han dado cuenta Que le hemos robado La maldita privada Oye, ¿los dos irán a otro partido? O sea, los dos que están Es verdad ¿Dónde están las otras dos personas? A ver Ahí hay una llama Están ciegos ¿Por qué no les disparamos? No, 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 no Creo que están yendo a por la llama, ¿eh? Es cuando hay detrás de un árbol ¡Hala la tormenta! Pues creo que cita Vamos a tener que coger un camino alternativo, ¿eh? Porque si no morimos Realmente, chicos Los podríamos matar ahora mismo Pero es que lo que pasa Es que la madre me ha dicho Que en cinco minutos llega la caja Y yo no puedo Estar cinco minutos Literalmente en otra partida privada O sea, tiene que llegarle justo la caja Cuando terminemos la partida Y eso es lo que estoy haciendo Tiempo, chicos Todo esto es inteligencia, amigos Pero vamos a matarle ya Me da igual la caja Ah, a lo mejor a ti te da igual A mí no Es mi maldita caja Pero ¿qué hay dentro de la caja? Tranquila, cita Tranquila Acabamos de quedarnos sin combustible Así que cita Lo siento por el transporte De Arta Games Acaba de acabar Lo Arta Dime lo que hay en la caja Va a ser una sorpresa Pero tranquila Que no es nada comprometido Ni nada confidencial En realidad, chicos Me acabo de silenciar Y sí que es una cosa Bastante comprometida Pero yo no quiero Que cita se entere De que le mando cosas A la señorita suisi Comprometida ¿Sabéis? Cita y el Arta Tú ves que ahora mismo Están hablando ellos Cita, necesito ya De tener que estar ahí juntitos Vamos a jugar Es la peor pareja, tío Que pueda haber, ¿eh? Están yendo para el parque Que cita, sígueme corriendo Porque es que nos va a cerrar la zona Y esto parece un maldito maratón Uy, está en el parque de placer Igual te están poniendo los cuernos No, 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 no Tú tranquila Yo ahora mismo Con la señorita suisi Y nada Pero que me da igual, ¿sabes? Es que Lávaro está con Claudia Y dudo yo mucho ¿O sí? Es que esto es una maldita locura, chicos Yo ya no sé Ni lo que está pasando Pero tranquila, cita Que yo a ti no te pondré Y creo que yo tengo mejor Ahí que Arta Súbete al coche del ruso Pero tranquila Que yo esta vez voy a conducir bien No vaya a ser Bueno, bueno Lo de conducir bien A lo mejor se me escapa un poquito ¿Sabes? Pero vamos a atropellar a un pato ¡Vamos a atropellar a un pato! ¡No! Acabamos de atropellar A una gallina Que yo tengo en casa Ahí arriba las gallinas Tenemos reunión de gallinas Reunión Reunión Y claramente harta La pena en el forno Su cuenta con la renegada Fede que te digo Es que literalmente Se compra 80.000 cuentas Que son más falsas Que no son suyas Pero para hacerse chulo ¿Qué tal ahí? Cita, si me das permiso Le puedo tirar granadas Te doy permiso Te doy permiso Vale, vale, chicos Chicos Que pente la gasolinera Y te corre Que nos están tirando granadas No puede ser, bro Se están quemando Se están quemando, cita Vale, ven Ven Ya Bien Vale, vale Quiero quitar Vale En 3, 2, 1 Disparamos, ¿vale? Alábaro 3, 2, 1 Ya Vale, vale Reventadísimo Cuidado, cuidado Por la espalda Por la espalda Me acabo de rematarme Cuidado, cuidado Tranquila, tranquila Los tengo aquí, eh Aquí, aquí, aquí Vale, no sé dónde están Malditos estimes Sniper Es muy buena la señorita Vale La señorita suiza Está muertísima Vale, vale Métete, métete ¡Vamoooos! ¿Quién es este? ¿Yuli? Y justo acaba de llegar la caja, chicos Está cayendo aquí Y le acaba de llegar la caja ¿Qué? No ha dicho mamá Que te ha llegado un paquete Vale ¿Y esto qué es? Pésate la vez Eh, la broma Acaba de llegar un paquete Que no tengo ni idea Porque yo no he pedido nada Esta partida Les tenemos que matar Sí, sí No te preocupes Que ahora mismo Vamos a matarlos Pero deja un poquito A que Piti Aperigüe lo que hay en la cajita ¿Cómo que lo Te ha llegado un paquete? No sé Tengo miedo, bro Escucha No lo abras No vaya a haber una bomba Y te explote o algo Bro, bro, bro Qué miedo, qué miedo Qué miedo Pero ¿me quieres decir lo que es? Cita, cita No No te puedo decir lo que es No puedo ¿Pero por qué no? Pues no No voy a decir nada Bueno, pues Eh, no puedo decirte lo que es Cita, lo siento Pero yo estoy hablando ¿Y si el de la anterior partida era harta? ¿Y si él me ha sido el que me ha enviado el paquete? Yo lo dudaría, tío, pero Harta, ¿me lo dices lo que hay en la caja o me voy? Ah, te vas por no decirte lo que hay en la maldita caja Vale, eh, lo voy a dejar en la cama Tengo mucho miedo No lo voy a abrir Sí, porque no puede ser que no me lo digas Vale, 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 vale Si quieres que yo te lo diga Te lo digo Pero ya te digo yo que no te va a gustar Vale, chicos Me acabo de silenciar Le voy a decir yo que sé, tío Que hay cualquier cosa Menos lo que hay Porque vais a flipar con lo que hay Pues mira, cita Eh, hay un mando de la Play ¿Y por qué a mí no me das ningún mando de la Play? No, porque es que a Pity Le prometí hace dos meses Que le iba a regalar un mando de la Play Porque ella jugaba en teclado Y quería probar el mando Y ya está ¿Qué problema hay? Es que a mí no me ha regalado nada Y me ha gustado el mando de la Play Ya, pues de momento De momento no te he regalado nada Cita, tranquila A lo mejor en un mes Se viene el regalo tocho para cita Si todo el mundo se suscribe Mira, como haya sido harta Y tenga algo raro en la caja No, tío Es de verdad que Quiero que mates tú A la señorita Suisi Para que ella sepa Que acabas de hacer el streamer ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! Voy, voy, voy Yo tiro las nadas Tengo las nadas Hola, buenas tardes, amigo ¿Cómo estás? ¿Vale, ha reventado uno? Me ha matado No pasa nada No puede ser, tío No, te acaban de rematar Eh, señorita Suisi Pero bueno Pity, tus suscriptores Se están pasando, eh Eh, mis suscriptores Se la compro Vale, cita Voy a coger tu tarjeta Bueno, bueno, bueno Que viene la zona Tú, cita, cita, cita Que viene la zona Tienes que matar a la señorita Suisi en venganza a mí, eh ¡Eh, eh! Tengo aquí una nota ¡Oh! No se había enterado Que estaba aquí No se había enterado No lo sabía No lo sabía Ella no sabía Que estaba aquí ¿Vale? Buena Tienes que matarla, eh No te preocupes Que yo la mato ¡Vamos! ¡Troíao, pringado, tío! Está muerto, bro Está muerto No me lo puedo creer, cita Hay otra llama Adivinad en los comentarios Cómo encontramos tantas llamas Es mi suerte No, Fer, no pongáis en los comentarios La suerte de la... De cita ¿Por qué volvemos a estar cuatro personas? No puede ser que te han robado otra vez la partida, eh Señorita Suisi Señorita Suisi Lávaro, ¿te parece correcto que abramos la caja? Ábrela, pero... No sé si abrir, la verdad No sé, tío ¿Y si la dejas para el final o algo? Vale, ahí está Lávaro Están todo el rato hablando de la maldita caja Qué pesados con la caja, eh Pero si solo hay un mando ¿Por qué hablan tanto de la caja? No, chavales No solo hay un mando Os lo digo yo Vale, Lávaro Llegó hora de abrir la caja ¿Vas a abrir la caja? Vale, tenemos aquí la caja, chavales Tenemos la caja Están mirando la caja Tú, tú, tú Que no puedo abrirla, bro No puedes abrirla No puedo abrirla, bro Me interesa muchísimo Lo que están haciendo ahora mismo con la caja Dice que no se está abriendo ¿Cómo es que no se abre? ¡Hola, hola, 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 hola! Vale, ahora señorita Suisi Cita, ¿qué hiciste? Cita, ¿qué hiciste? Que no llevas ni el anónimo ¡Me he estado aguentado! Eh, la bro me rayó demasiado, bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la antepartida no podría abrir la caja ¿Cómo que no podía salir la caja? Pero, pero, eh, Piti Me estás mintiendo, ¿no? Te lo fudo ¡Chavales, hora de matar! ¡Madre mía! ¡Soy buenísimo con el revólver! ¡Este es Ardablos X! Vale, ahí está Venga la varita para tu casa Crack Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Ven a entrar a la caja A lo mejor es una maldición o algo raro No sé Piti, 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 Piti Que en la caja no hay un mandito Abrir la caja ya diga La vamos a abrir ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tú, tú, tú que no puedo, bro! Pero, ¿cómo que no puedes? ¿Entonces vas a engañar? Bueno, posiblemente sí que te has engañado Pero vamos a matar a Piti Pero, ¿cómo que posiblemente? No, no, te lo juro, bro No puedo abrir Está súper dura ¡Te voy a reanimar! ¡Te voy a reanimar! Bueno, Cita Yo lo siento Pero ¡Yo voy con el maldito camión! Atropellación 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 ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¿Cómo sabía que eras tú el de la caja, Arte? ¿Cómo lo sabía? Mira, si ganamos nosotros Me vas a regalar tu cuenta para siempre Pero si ganáis vosotros Te diré cómo abrir la caja Vale, vale, vale Acepta un trato Bueno, tú acepta porque mira Ya, ya, ya Ya te hemos humillado a la primera Me regalaba, no Tú, bebé, eres el chico Te van a ir increíble Nada, nada, nada Facilísimo Nada, tío Es que me venís dolor Mec, 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 mec ¡MEC! ¡Arte está muerto, tío! No, no, no La que estás muerta eres tú, señorita Suisi No te confundas Venga, cita, cita Tú demuestra por qué me quede contigo No con ella Hostia ¡Estea, cita! ¡No! Cita es la mejor ¡Cita, das pena! Madre, pero yo te robo al novio ¡Toma! No me lo creo, 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 Piti Pero acabo de dejar clarísimo ¡Vamos, cita, ¿dónde estás? No me lo creo, no me ¡Vamos! ¡Sero con quien te quedas, eh, Arte! Me seguiré quedando con cita ¡Sorpresa! Vamos a piti ¡Let's go! Bueno, quizás Te daré la oportunidad de abrir la caja ¡Vale, vale! ¡La abro, la abro, la abro, la abro! Pero escucho me ata, no abre nada raro, ¿no? Eh, yo simplemente te digo que antes a cita le había mentido sobre lo que había en la caja ¿Y qué le habías dicho a cita? Que había un mando, pero hay una cosa comprometida mía ¿Cómo que comprometida? ¿Qué te refieres comprometida? Pues comprometida, bastante comprometida ¡Dame pista! Piti, abre la caja ya Pero dame pista, que no quiero que me pase nada No, que no te va a pasar nada, pero abre la caja ya, por favor, que la gente está esperando Pero, pero es que no me pido de ti Por favor, va, Piti, que no te va a explotar la cabeza ¡Vale, vale! ¡Péllate, espéllate! ¡Abro, la abro! Por favor, Piti, ábrala ya Que cita sepa lo que hay en la caja comprometida ¿Y yo no puedo saber lo que hay dentro o qué? ¡No puedes saberlo! ¡Abradlo ya, tío! Venga, 3, 2, 1, ya ¡Gira la caja, por favor, para que la gente lo vea! ¡Aquí! Chavales, si queréis ver lo que hay en la caja que es súper tocho ¡La continuación en la primera línea de la descripción!